¡Hola a todos! Aquí el Comité de Cano, un nuevo gameplay de Pokémon Escarlata para el canal y estamos aquí en compañía de Coraidon, a punto de irnos a enfrentar a la última líder del Team Star y ver qué pasa. En el episodio anterior terminamos la senda legendaria, creo que es el que se llama así. Bueno, las misiones de Damian y curó a su perrito. Ay, madre mía, fue muy triste. Me llegó el cocoro la historia. Vale, estaba leveleando y sin crear activé esta llamada. Me imagino que es porque me acerqué un poco a la base, así que decidí grabarla. Rotonton, rotonton. Te encuentras muy cerca de la quinta base. En su interior te espera el último escuadrón que continúa en pie. Te felicito por haber superado tantos obstáculos y haber llegado hasta aquí, Kami. Sí. Ah, es Kael. Kami, casi opea. Kael, no esperaba que viniera. Ni perderme la juerga, ni hablar del peluquín, y yo que tengo buen peluquín. Lo sé, que es ya la última base, ojo al dato. Déjame aprovechar el momento para darte las gracias, Kael. Has sido de gran ayuda a pesar del recelo que mostré cuando nos conocimos. Espero que sepas perdonarme. Tranquilo, se falta. O sea, que te martirizas. Si lo he entendido bien, lo presentar nos concluiría cuando nos hayamos ocupado de esta base de la quina. Por desgracia, no. Faltaría derrotar a la teoría suprema, lo auténtico cerebro del Tintal. ¿Y dónde está? ¿Tienes algún indicio? Algo me dice que se dejará ver cuando todos los jefes hayan caído. Interesante. Estamos a un paso de alcanzar nuestro adjetivo, ¿cuánto con vosotros? Ha colgado, ¿verdad? Ya no nos escucha. Gracias a ti. Ahora comprendo un poquito mejor al Tintal, Kami. Por fin tengo claro cómo enfocar la situación y cuál es la decisión correcta que dé tomar. Mil gracias, Kami. Molas masísimo. Casi tanto como mi peluquín. Mírate el mogollón de cuidadín, ¿eh? No termino de dominar vuestra jerga infantil. Creo que debería seguir practicando. O sea, me da así hasta el lado. ¿Me entiendes? Ahora sí. Veamos. ¿Todo bien por ahora? Sí, creo que todo bien. Oh, estaba esperando este momento. Anda, Artibath está evolucionando. Es hermoso. Hermosa, perdón. Es bellísima. Definitivamente me encanta. Genial, Artibath ha evolucionado en Batscalibur. Yo te diré Godzilla. Batscalibur, Pokémon Dragonhielo. Tipo Dragonhielo. Si no supiera que es Dragonhielo, yo diría que es Dragon Acero, tal vez. Exhala un aliento extremadamente frío por la boca que es capaz de congelar al instante e incluso matma al rojo vivo. Uh. Me encanta. Asalto espadón. Ah, debe ser su movimiento característico. Imagino ya. Veamos. Enviste de forma temeraria con todo el cuerpo. En el turno siguiente, los ataques que lanza el rival no fallarán y causarán el doble de daño. No sé. Tiene 120 de potencia y 100 de precisión. Y es especial. Digo, físico. No, yo creo que no. O sea, el hecho de que no fallen sus ataques y causen el doble de daño no es muy bueno. No. No. Oh, qué alegría. Oh, es demasiado genial. Llegamos. Veamos. ¿Cuál era la voz de esta tima? Creo que era... ¡Melly! Tal vez te lo te falta, desde luego. Madre mía, qué muslos. Perdón. Protegerse así de los ataques de mis Pokémon no es algo que cualquiera puede hacer. A ti tampoco se te da mal, eh. Erin, ¿no? Se nota que entrena sin parar, tronca. Lo que no me queda claro es qué hace la jefa en persona vigilando la entrada. ¿No te fías de tus reclutas o qué pasa? ¿Qué atrevías la ignorancia? No quiero arriesgarme a que nadie más salga herido. ¡Punto! Vaya, al final resulta... resultará que tienes tu corazoncito. Bueno, seguimos con el combate o no, o sea... Interrumpirlos. Yo quiero acercarme a ver a la waifu. ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! La referencia... al chavo del ocho. ¿Kami? ¿Qué oportuna colegio sea? He visto... Mierda, se está confundiendo la voz de Kael. Ay, o sea... He visto a esta chavala que tenía pinta de salir a tensar y más cercada a hablar con ella. Pero se me ha echado la jugular para retarme un combate y en eso estamos. O sea, mira qué fachas lleva. Pero madre mía, qué pierna se lo anda, eh. No sé quién sea, así que... ¡Erin, por fin te encuentro! ¡Albo! ¡Albo! Eh... ¿Estás bien? No te preocupes por mí, tú ponte a salvo. ¿Pero qué dices? Déjamelos a mí y vuelve a la base, por favor. ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Erin, de verdad, eh! Protegeré... Eh... Proteger al Escuadrón Cat y a todo el Team Star hasta que vuelva a la Autoridad Suprema. ¡Ese es mi deber! Pues precisamente por eso tienes que saber cuando retirarte y tomarte respiro. ¡Como jefa no me lo puedo permitir! Por favor, Erina, hazme caso. Te lo pido como amiga. ¡Papale! Perdona, Alba. Sí, es como se nota, amigas. Ya... Veo esa tensión entre ellas, eh. Nada de disculpas que oiga yo un buen astrolapista. ¡Ah! ¡Astrolapista! Mira como abro las piernas. Así me gusta. Vaya, está bien bonita. ¡Ey! ¡No la pierdes tanto! Ahora soy yo, vuestro oponente. Venid ambos a por mí si se están valientes. ¡Comi! Mis Pokémon y yo estamos que nos va a dar un hamacuca por los combates de antes. Yo sé, mira, hasta me peiné. Me sabe mal, pero ¿te puedes encargar tú? Así como lo hemos hecho todo el tiempo. Sí, por favor. ¿Vale? Lo dejo en tus manos, colegui. No voy a dejar que le pongas un dedo encima de Erick. Te vas a enterar. Uy, diste. Vamos allá. Se nota la tensión, eh. ¡Ay, guardia! ¡Ay, se puso a llover! Alba del Team Star te desafía. Vale, que un tipo veneno lucha. Preparemos el terreno. Mira, 54, eh. ¡Uh, qué buena! Le cambié ese ataque. Un Prime-Made. Tipo lucha normal. Aquí es cuando. Coco Light, se lo sé. Le cambié el cambiar de marcha por ese ataque. Hace más daño. Bueno, es su único ataque de acero que hace daño, de hecho. ¿Era tipo lucha normal o solo lucha? No me acuerdo la verdad. Lo que sea, pues... Va a valer queso. ¡Uy! Más rápido que yo. ¡Hala! Un ataque tipo siniestro. Otra. ¡Uy! ¡Sí que pega, eh! Buenísima. ¡Ese es mi Coco! ¡Ah! Solo tenía dos Pokés. Vale. ¡Ay Dios mío que me da algo! He perdido. He perdido, pero no tiene importancia. ¡Ay, mi dinero! Al menos te gana algo de tiempo para que Erin descanse. No hay nada más que pueda hacer. Ahora devolver, pues. ¡Astrolavisto! Me encanta cómo se despierta. ¿Verdad? ¿Qué? Ya. ¡Verdad! 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 Veo que ya estás encargado de la guardia. ¡Verdad! Te encuentras ante la base del escuadrón. El... El grupo le echa del Ten Star. Todos sus miembros han aprendido de Erin, su jefa, que es una experta en lucha libre. Probablemente es la que más alerta está ante hostilidades en declaración de guerra. No me extraña que saliese como avanzadilla para pararte los pies antes que nadie. Así ha sido. No sabía. ¿Qué ha pasado? Pues... pasó esto, pasó lo otro y... ¿Qué? ¿Eri? ¿Se retiró? ¿Eri? ¡Imposible! En este caso, un ataque directo a la base es su única opción. Toca el timbre cuando se despreparada para empezar la operación. Es hora de que el escuadrón K vea las estrellas. Me había atacado otra vez el colmenaje. Quieres empezar a distristar con nuestro primer Estrever Basti. ¡Empezamos! ¡Mueva la grabación! Parece que todo va bien. Llamando a todos los miembros del Team Star. No despejéis intimidad. Aquí todos somos estrellas y juntos brillamos. ¿Cuál constelación? Somos el último bastión. Como perdamos, nos caeremos con todo el equipo. Literalmente. Y tú no creas que haces salirte con la tuya, intrusa. Aunque consigas derrotar a 30 Pokémon en 10 minutos. Ese no es el único reto que te espera aquí. ¡Uh! Derrota a 30 Pokémon en 10 minutos y recluta del Team Star. ¿Y tú por qué estás afuera, rebabrón? Ok, vámonos. ¡Hurra! 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 Basta vértelas conmigo, vale. Luchemos. No, no, perdón. ¿A dónde crees que vas? Pues al final. Enseñale quién manda aquí. Pues yo. Eh... Más Pokés, por favor. Ok. Yo creo que mejor voy a curar un poco. ¡Hurra! 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 Ok, yo creo que mejor voy a curar un poco. Mira el monedito aquí escondido, eh. No lo puedo seleccionar. Vale, vale. Tengo tiempo de sobra. No puedo sacar a... No lo haces nada mal, lo sé. ¡Hurra! 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 ¡Oh! Este monito de... de Alola. No me acuerdo cómo se llama. ¡Oh! La música. Tapos. Yo te acopé. ¡Ay! Me bajaron a... ¡Ese es mi coco! Vale, ¿quién sigue? Me dejó. Ok. para en un momento que me quedan dos nomás primero este y vuelvo a curar y quien sigue tú ay yo no puedo subir pero ya se hizo cargo por lo mismo bien ahí vamos y me da que hasta aquí hemos llegado oh empieza el temazo, me encanta Erin, jefa del grupo de lucha del TeamSTAR céntrate Erin, en el estrenado Erin, céntrate Erin, Erin, no, 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 no Erin, céntrate Erin, no piensa dejar en pie a nadie que se atreva a plantarle cara al TeamSTAR se acabó al esconderte esta máscara es genial gracias me estás viendo los pechos verdad vaya que el 3 de traje los resalta eh gracias este es nuestro territorio, no dejaré que lo destroces aún más bueno 55 eh, nice Puedo hacer eso si me atacaste le devuelvo el ojo por ojo se irá hasta que sólo quede uno en pie suavecita de hierro no es de crítica y como era más rápido que yo vale veneno lucha utrio la carga excavar yo creo que la voz que le estoy dando no era la voz que tenía en los episodios anteriores a buenísima a prohibir revivir a pasimian así se llamaba el monito de seguir luchando oh como me encanta el tema pueden llamarme repetitivo lo que sea pero es un temazo curar no olvidabas de hacerme de pociones de tanta legalidad fuck no bueno ahora de sacar al tanque y hacerlo aún más tan que lo que ya es uy se le baja la defensa y la defensa especial vale vale debemos a utrio también ala uy ahora hizo más daño que antes vale 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 vamos tanque ya se le ha bajado como tres niveles de defensa en ambas defensas me imaginé que eso pasaría vale anígile anígile no me suena bueno tengo mi tanque vamos pues vamos qué es eso qué es eso qué es eso qué loco está genial y raro a la vez anígile ay simio tiene algo que ver con primate no puede ser le dieron evolución a primer será o es una evolución de manky no sé pero yo sigo luchando ok me acuerdan a ver qué tal nos va un puño hielo en mi tanque ya estaba bastante tocadito de verdad vale vale no sé qué tipo sea este lucha siniestro lucha no sé qué tiene pinta de ser lucha siniestro pero puede ser pero que no me sale que es eficaz eficaz no ves qué tipo de hielo es débil contra la lucha y aunque le cambie el teratipo la lucha es fuerte contra el siniestro vale vamos con pamu veamos no me sale nada ay me equivoqué aquí está yo buscándolo ala como pega tiene puño hielo que no puede sacar tanque y ok vamos qué bonito es no sale nada revivir oh, que rugido suena un poco metálico ese rugido por eso digo que parece que fuera dragón acero ok, estoy haciendo la estrategia de debilitar en mi equipo para debilitarlo todo está fríamente calculado no me preocupes eso espero ok, Coco, a tu turno le quedan aún dos pokers me voy a arriesgar cuyo hielo no voy a hacer mucho una boca de jarro es tipo lucha y no me equivoco así que no le voy a hacer nada cuyo furia eso que es super eficaz es un ataque tipo fantasma no me sale nada así ok, pues lo que sea yo voy a aumentar mi ataque es más rápido que yo fuck uff, que bueno que haya perdido esta defensa está curioso lujario ok, lo dejo tengo que curarme vemos que tienen algún ataque tipo cero pulso umbrío a la madre hizo mucho daño y ya me aumenté el ataque 110 me hace 90 de daño si me hace un crítico me vence por completo por suerte aumenté ya mi ataque antes quisiera aumentar la velocidad pero vamos lanzallamas para uy buenisima Coco no puedo perder préstame tu ayuda por favor a marcar la継ida eh un nivel 56 no estoy muy tocadito no sé si arriesgarme seguiré curándome no quiero que Coco Light pierda, es el que más me interesa que no pierda es que tiene la naturaleza que dice que no le gusta perder que mi orgullo es que no pierda cambio de marca, oh bien, por fin un ataque que no me hace daño, pero aumenta sus estadísticas ah, y aumenta la velocidad también vale yo quisiera aumentar mi ataque para ver vamos a ver lanza llama me obligas a usar todo mi poder bien que, ay aumenta su defensa ay no puede ser vamos, otro lanza llama se deberá aguantar buenísima, esa es mi Coco esa es mi Coco, el Inder Team Star ha perdido y Coco sigue invicta, invicto digo perdonadme que creepy de reposión los ojos blancos hace algo más de un año está bien dotada, perdonadme, creo que me he pasado no te disculpes si fuimos nosotros los que te pedimos combatir en serio para entrenar ya, pero no hay necesidad de disculparte no ha sido sino gracias a vuestro adiestramiento que ahora somos diestros luchadores Genso tiene razón, si lo fuese por ti mis Pokémon jamás habrían evolucionado se entera, podríamos enfrentarnos a los abusores muy locos lo dijo hasta la autoridad suprema eh, se me olvidó la voz de este man ¿qué? ah, sí, ya págame creo que no te haces una idea de lo agradecidos que te estamos nos inspiras todos los días ay, estoy solo exagerado una cosa si voy a decir llevamos 4 horas seguidas entrenando y yo ya no puedo más ay, lo siento, tienes razón, tomaos un descanso mientras tanto yo voy a salir a correr un rato madre mía, cuánta energía nosotros entrenamos por turnos más vuestra empresa no conoce descanso, mi señora la duda sobre vuestra salud deja mi alma atribulada y llena de congoja ay, Genso, no te preocupes últimamente da igual cuánto me canse o cuántas veces esté a punto de echarme a llorar solo me hace falta ver las medallas de Star que hicimos entre todos inspirándonos en las medallas de gimnasio para que se me pase no sé qué tienen, pero solo con verlas siento bullir la fuerza en mi interior y las ganaste de darlo todo y que me den con todo ¿espero qué? no dije nada todo mi esfuerzo no sirvió de nada por favor deja de verme los pechos no puedo has encontrado una fuerza una gran fuerza nuestro código dice que debo darte esto madre de dios contigo sin duda es muerte por Snoo Snoo jejeje ah mira, pero felices y todo en plan amiguis, eh muerte por Snoo Snoo quiero verle la cara, que tal es, recuerda de ser bonita tu regalo está tan bien, este movimiento es mi diseño de identidad, me gustaría que lo utilizases a bocajar, uy si se nota que es tu limpia, jeje no le parece, no es, no es el problema, pero puede ser que se me hagas en la capacidad de tu mal no, 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 no es que la caridad, se la va a permitir que, no, 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 no es que tú, no le doy siоже ¿Ah? ¡Aaah! ¡No! ¡Viene eso, Kami! ¡Erin! He traído a la recluta de combate en la entrada porque quería preguntarle algo. ¿Cuál es tu duda, pues? Me he fijado en que no tratas a vuestra jefa igual que a los demás reclutas. Quería saber por qué. Menudo juego tienes, que no es obvio que estamos parejos, amérala. ¿Cómo puedes aguantarla eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es cintura! ¡No puedo caminar durante la semana cada vez que lo hacemos! ¡Oh, my God! Pues veréis, al principio lo tragaba a Erin. Ahora, ella me traga cada vez que quiere. Me caía fatal. Se hizo muy popular desde el mismo momento en el que llegó a la academia. Y no me extraña, con lo guapa que es, y lo bien que se le dan los deportes y los combates. Yo era la más popular antes de que llegase y me sentí totalmente desplazada. ¿Y por eso le hiciste la cruz? ¡Ja, qué perra! Sí, entre otros compañeros y yo empezamos a meternos con ella y tal. Repito, ¡qué perra! Nos portamos como unos verdaderos imbéciles. Y bueno, como hacen los niños con los juguetes, cuando los abusones se cansaron de ella, cambiaron de objetivo. ¿Quieres que lo repita? Por favor. ¡Qué perra! ¿Qué resulte ser yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ase yo llamo karma! La verdad, sí. La verdad es que me lo tenía bien merecido por estúpida, pero a Erin me ayudó a ser que te lo merecías. Me dijo que entendía lo difícil que era sentirse desplazada y me invitó al T-Star. Después de todo lo que le habías hecho, chapo por ella. Vaya. Sí, es una persona increíble y yo he disfrutado de cada día que he sido miembro del T-Star. Yo había oído que era el T-Star el que se dedicaba a acosar a los demás alumnos. Y tras escuchar esta historia sigas pensando que esto es cierto. Se volvió a darle el acento durante toda la charla. Pues no lo sé. Soy la persona que soy ahora mismo que es a Erin y al T-Star. Son nuestro más preciado testoro. Nuestro lugar más cálido. No nos lo arrebatéis. Ellos son los buenos. ¡Ja, ja! Yo soy el malo. No me cansas de... No me cansas de... Siento caballecilla y el escuadrón K. Ese es el caso de esta solución. Erin. Has conseguido que todos los jefes renuncien a sus puestos. Una vez destronados, tal vez temprano se desvincularán del T-Star. Con un poco de suerte, dejan de asuntarse y volver a ir a clase más pronto que tarde. Lo has partido, Kami. Yo quería que ella me partiera. Y me eché al fondo. ¡Ay, no, no, no! Un momentito, por favor. Lo único que va a partirte soy yo. Kael, ¿estás ahí? Tú también te lo has currado, Mogollón. Casiopea. Ah, sí. La recompensa prometida. Te voy a cargar los puntos de Liga El Móvel. Hola. Ah, ahora me toca a mí hacer las veces de encargar de abastecimiento, ¿no? Esto es. Adelante. ¿Qué? ¿Por qué? La operación de Stardust ha entrado por fin en su fase final. Solo queda una cosa para hacer. Vencer a la Autoridad Suprema y disolver el T-Star. ¿Y dónde está? No os preocupéis. No vais a tener ni que ir a buscarla porque... ¡Soy yo! Lo sabía. Era obvio. ¡Soy yo! ¡No me lo esperaba! Disculpad. No pretendía ocultarlo desde tanto tiempo, pero no encontraba el momento de contárselo. Tuviste muchos momentos, o sea, me gané hasta tu confianza, eso quiere decir que hablamos mucho. Sí, estoy de acuerdo, hubo muchos momentos para irnos, aunque era bastante obvio. ¡Cállese! Fue yo quien formó al T-Star y todos sus miembros eran mis amigos. O mejor dicho, mi más preciado tesoro. Mi lugar más cálido. Sin embargo, el susto actual no era más que una fuente de amargura para todo. Y por eso quiero disolverlo, de acuerdo con el código que elaboramos. Te espero en el área recreativa de la academia por la noche, Kami. Ven sola. Y me dióse un gran favor si me dióseis tú también, Kael. Entendido. Nos vemos entonces. No doy crédito, mis sueños. Entonces casi opera la autoridad suprema del T-Star. La verdad es que era bastante obvio, pero oh my god. O sea, hello. Me pregunto si su verdadera identidad será... Pronto los taparemos. Nos vemos por la noche en el área recreativa de la academia. Ya es de noche. Entonces nos vemos en la academia. Prepárate bien antes de ir. Oh my god. Miren, yo puedo ir al Pokémon gigante y ustedes no. ¿Qué pasa, Kami? Señor director. ¿Cuántas veces tengo que decirte que me llamo Kael, colega? Y no soy ese puesto director del que hablas. Y que aparentemente eres tu padrastro. O que va a hacerlo, ay no sé. Bueno, creo que a estas alturas ya toca dejar... Ya toca dejarse de teatro. Ha llegado la hora de revelar mi verdadera identidad. ¡Tachán! Ah, mis ojos no se desnude. ¿Cómo hizo eso? La experiencia, mi amigo. Mi querida hijastra. ¿Cuál era la voz que le tenías? Era la voz de Boloz, ¿no es cierto? La experiencia, querida hijastra. ¿Era esta, sí? Acepta mis disculpas por la pantomina que he mantenido hasta el momento. En realidad, Kael no era el signo alto alter ego del director de la Academia de Aronjo. Creo que mi voz no era tan así. ¿Qué? El tono de voz que hacía con Boloz era... ¿Qué? ¿Qué le ayuda? O algo así. ¡Clavela en persona! ¡Ho, ho, ho, ho! Este sí era el tono de voz que le tenía. ¡Oh! ¡Ay, ajá! ¡Qué sorpresota! ¿Cómo? ¿Me dejas a todo bonito? Si mi disculpas era perfecto, yo estaba cuidado hasta el milimetro. ¡Ay, ajá! Aunque ahora que lo pienso, en algún momento he dejado entrever mi verdadera personalidad. Pero aún me reservo unas en la manga. Una revelación que no esperas. ¿Cómo se cambió el peinado? O sea, la garrafa la entiendo, pero el peinado tan rápido. Imagino que habrá tenido que usar mucho gel para levantarse el peinado así, pero... Pero, pero, pero... ¡Maja Pokémon! ¡Vale! ¿Por qué casiopea? La autoridad suprema del Team Star. ¡Soy yo! ¡Oh! Vale, vale. Esa sí no me la esperaba. Pero... No es posible. Sí, sí. Es la pura verdad. Te veritas, te veritas. Te lo juro por la virginidad de tu madre. ¿Espera qué? Mal ejemplo, lo sé. Cuando contactaba contigo por teléfono, era en realidad una grabación lo que escuchabas. ¿Y cómo es que me respondía cuando yo le hablaba y cosas así? Magia Pokémon. Una brillante estratagema que ha funcionado a las mil maravillas. Eso no me lo puedo rebatir. Ahora que lo sabes, solo queda una incógnita por resolver, Kami. Ver si estás lista para el enfrentamiento final contra la autoridad suprema. A saber, o sea, yo, el mero mero mero. Es momento de una batalla, padre e hija. ¿Usted no es mi papá? ¡Ay, lo sé! ¿A quién tenía yo al frente? Arriba, pero es cierto. Yo soy Cassiopeia, el mismo que Visticalta. Es hora de culminar esta operación. Pero Cassiopeia es un hombre, mujer. ¿Me estás juzgando? No, no, no. Para nada. Pueda practicar. Uy, se puso a llover. ¡Ay, que me mojo! Este es normal psíquico, creo. ¡Ay, que me duerme! No es bueno que me duerme, así que saquemos al tanque. La resistencia arriba entre los ataques físicos. Vale. Claro. ¿Este es físico? Este es físico. Pero le hago super eficaz. Primero vamos al tanque. Aún más tanque lo que ya es. ¡Me cago en esto! Bueno, el lado bueno es que aunque me duerma... Aguantaré. No lo hubiera dejado en vida amarilla si no fuera por el reflejo. Y me voy a dormir a echar un coyotito. Vale, no me queda de otra más que despertarle. Me encanta la combinación de restos. Todavía tiene esto de que disparo lodo. Vamos a bajarle un poco. ¡Me cago en esto! Y esta niña se está atravesando nuestro combate. Y atravesando nuestros Pokémon. Pero es la misma del Cuaderno. Bien, se le acabó el efecto. Vamos, vamos. Me cago en esto. ¡Vamos! Sigue siendo más rápido que yo. ¡Buenísima! Aunque ahora me voy a dormir. Una bomba. No, vale. Aquí sí, Coco la hice luz. ¡Vamos, mi Coco! No, no es que está lloviendo y me reduce la eficacia de los ataques de tipo fuego. Pero bueno. ¡Jejeje! Pudas óptica. ¡Jejeje! ¡Oh! Eso me beneficia. Creo que logro aguantar un ataque. Así que... Debo despertar al tanque. Bueno, nunca sabe. Velo Aurora Aurora Veil Resistencia Banda Rival Ataques físicos y especiales Vale, vale Pero esto lo hará por 4 Y yo aumento mi ataque especial Vaya, como aguanta ¡Ay no! ¿Cómo rayos? ¡Coco! ¡Oh no! ¡Mi coco! ¡Está paralizado! Me encanta que le dieran el cemento ¿La actualización habrá mejorado eso? ¡Ay mi coco! Bueno, tengo que despertarlo Digo, descongelarlo No voy a restaurar todo Antihielo Y el veneno debería acabar con la bomba Snow En este turno Aunque quería usar una nitrocarga para aumentar mi Aumentar mi velocidad, pero bueno Voltergees, tipo fantasma No sé si es siniestro también, pero... Hmm... Creo que voy a aprovechar el hielo Para usar a Godzilla Vamos Sí, ya sé que no tiene el nombre ese, pero me gusta decirlo así Uy, 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 uy Me dio un lagazo ¡Jajaja! 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 Vale, vale, vale No tengo nada en sí que le haga... Que le haga... Eh... Se me fue el nombre Que le haga eficaz ¿Lluvia? Está lloviendo Que potencia los movimientos de tipo agua Pero está nevando, eh Pelourona Especiales Reduce a la mitad Mis fugas tóticas Bueno Rayo hielo ¿Por qué no? Porque sí Más rápido ¡Ay! Fuego Fatuo ¡Oh, cierto que! ¡Jajaja! Tiene esa habilidad ¡Genial! Es sólo para recordar Voy a mostrar la habilidad de... ¡Ay! Me equivoqué La habilidad de... Ahí está Termoconversión Evita las quemaduras Y si alcanza el movimiento de tipo fuego Aumenta su ataque ¡Oh, qué cool! Mmm... Vamos a probar un triturar a ver ¿Por qué atacaste con las garras y estás triturando? ¡Uh! Oh, eso no es bueno Eso tampoco es bueno Baja la defensa por aumentar el ataque, creo Ah, no Sí, lo sabía Y además aumentó su velocidad, lo cual no es bueno Y deja de nevar, eh Para colmo Y también se le acabó el pelo Aurora Sí, como pensé, es más rápido que yo, pero... ¡Genial! ¡Bien ahí! ¡Buenísima! ¿Por qué repetiste el mismo ataque y tú ya sabías que no tenía efecto? ¡Eh! ¡Eh! ¡El que estaba pensando en tu mamá! ¡Cállate! Un hondun Tipo... Fuego siniestro Vale, Wutrio, habrá de lucirte, compañero El niño del fondo ¡Vamos! ¡Dale una paliza al director! ¿Sabes lo que pasa? ¡Me tocó sin permiso! ¿Espera qué? ¡No le hagas caso! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me encantan las estrategias, posas! Vale, escapar Estoy más rápido, Nice ¡Colmillo rayo! este ataque está peligroso y eso buenísima Amongoose tipo planta veneno dragón hielo, acero, venena quisiera ser a pomo, pero es que al ser tipo eléctrico le hace daño pero no tengo nada así muy eficaz dame un poco ahí que bien es tener habilidades así no recibe daño de las tormentas de arena ni sube los efectos causados por polvos o esporas bien Robabrun nivel 60 vale no estoy tan 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 de peleado es muy divertido usar las fudas tácticas oh no tiene un ataque tipo fantasma menos mal cambia Coco Light eh cabeza de hierro oh genial otra cabeza de hierro oh buenísima dale otro no se vale no me dejaste atacar exacto ese es mi carrito un cuacuabal cuacabal ah es la evolución del pato por el cuacua bueno hora de lucirte pomo más o menos ya la he visto no se si era real la que creo que he visto pero a ver vaya resulta impensable Kichol el mismísimo Cassiopea me vean un brete de este calibre no eres Cassiopea que si lo soy ay por dios si era real está horrible no me gusta en lo más mínimo ni patrueno no me dejas más remedio que recurrir a la terracristalización ah ruido cierto yo debía hacerlo también tipo aguas si ay por dios esta me da cringe da un paso atrás si no es tan amable no quiero que tengamos un percance dile eso a los otros que están atravesando tan sacuática ok el ataque si estaba genial pavo y aumentó su velocidad el cabrón no me dejó ni atacar ok hora del tanque si me lanzo si me lanzo un ataque de agua lo salveré pobre pavo no se pudo lucir bueno eso le pasa por evolucionar de forma tan complicada eh ay eso no es bueno tipo hielo tipo hielo ajá no mi tanque pero ¿cuál es su otro tipo? agua yo que sé lucha hay que bajarle la velocidad si es que se fue no me dice que tipo es nope nope por sus movimientos me recuerda a la capoeira no es solo cosa mía tal vez uah vecinos moviendo muebles hasta ahora a la madre como pega vale le bajé la velocidad y la precisión vamos a ver si puedo lanzarle otro bien estoy más rápido ahora no le estoy haciendo nada de daño jejeje te dolió ya no me puedes pegar cabrón jejeje ah si esto tengo mi tanque debilitada jejeje ala jejeje esa no me la esperaba pero menos velocidad ahora vale paumo hora de lucirse no creo poder revivir a gutrio porque si no me va a bajar a paumo pero confío en el corazón de las cartas que nunca me ha servido pero confío en él vale valió que eso la vida es crítico además si se vuelve a subir la velocidad bueno se va a terminar matando solo no sé si saca el tanque gutrio gel otra vez se va a morir de todas formas ¿cómo es posible que me ataque con un tipo ah pues cambie o tal vez se usa ataque aéreo lanza acuática nice jejeje todo bien calculado vale en el siguiente se ha morido el pato lo siento papo no te pudiste lucir que raro que no haya perdido la teracristalización ah demolición que no haya perdido la teracristalización iba a decir normalmente la pierden cuando la vida les llega a rojo bye patito pato feo o pavo real que eres la verdad victoria y fue easy easy peasy te has vuelto más fuerte sin duda así de fuerte leí yo a tu madre ¿qué? oh mi dinero es evidente que la búsqueda el tesoro te ha hecho crecer y madurar notablemente te debo una disculpa afirmar que soy Cassiopea la autoridad suprema de instar es una mentira de tobo y lomo ya lo sabía que conste no obstante que Kael y yo si somos la misma persona ya lo sabía también si bien la verdad la identidad de Cassiopea sigue envuelta en un halo de misterio ya lo sabía que te calles que estoy hablando estoy en mi momento sentimental tengo ya una idea bastante forma al respecto si yo también me doy una idea precisamente por eso quería evitar que os enfrentarais no quiero que el peso de la tristeza cacarrea recaiga sobre ti pero ya ha tomado una decisión y es firme te aseguro que ningún alumno corriente podría aspirar a plantarle cara por ese motivo es que río retarte me había propuesto que el ganador de este combate sería quien debería arrojarle el guante a Cassiopea para pararle los pies pero usted no tiene guantes yo tampoco es un decir tal vez tú con tu infinita bondad puedas ejercer de salvadora soy Dios los voy a salvador ahora debo pedirte un favor que podría tildar de inocente o incluso indecente para un docente me salió a ver sin esfuerzo si me permites la aliteración derrota a Cassiopea vence a la autoría suprema del teen star hazlo por tu papi usted no es mi papi pero ya somos familia cuente conmigo esa es mi chica esto se llama orgullo paternal se siente bonito te lo agradezco el corazón como tu nuevo papi estoy orgulloso se siente muy bonito en tus manos lo dejo entonces esta quien era se parece a la líder de fantasma alto ahí no que voz le pongo alto ahí o se es mezcada con las manos en la masa oh doña mila a que debo tan grata no fija sorpresa conmigo me ha dado información de que alguien estaba echando un cubote dentro del recito escolar y que es lo que me encuentro cuando llego al director de la institución nada menos combatiendo contra una de nuestras alumnas pero que es que perdiste el juicio debería caerse y sacara de vergüenza no bro yo la explicación perfectamente racional para esto ella es mi hostra cuárdese las excusas que ahora mismo me frío menos que usted de un cantor en una tienda de globos oiga no se no se pase no ofreste a la niña no me hago una cenita aquí la cita con la autoridad suprema de esta noche en el área recreativa verdad ocúpate de Cassiopea por favor ayúdame a quien cause su camino ya puede ir adaptando la disculpa formal pienso informar de toda la super intenta no por favor eso no que me da con el látigo tenga piedad la verdad es que como se lo quiere hacer eso eh por lo tanto espero que el video haya sido sagrado si es así por favor no olviden darle like comentar suscribirse si no están suscritos y compartir esto me ayudaría muchísimo ya sin más que decir se despide de el camino de Kha en compañía de Coraydon y hasta la próxima bye se cuidan y hasta la próxima Gracias.